Abogado del padre de Cami Holmes, Horacio Holmes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a los panelistas. Hola, ¿cómo está, doctor? Mucho gusto. Bueno, Cari, contame un poco. Sí, la presencia del doctor Bauza tiene que ver con que es el abogado de Horacio Holmes. Sí. En su momento fue el abogado de Chiara Holmes, hasta que finalmente el ADN demostró que sí es hija de Horacio y hermana de Camila, exactamente. Y todas estas causas que están en juego, que venimos hablando en contra de Camila y de Horacio. El doctor, en este caso, lo defiende Horacio, que él nos contará si está notificado o no por la justicia. Claro. A la fecha, mi cliente todavía no tiene ninguna citación formal. Sí. Lo que sí nosotros hicimos, en conjunto con mi socio, el doctor Facundo Díaz, tomamos conocimiento de la denuncia que le hicieron tanto a él y a su hija Camila por los medios públicos. Entonces nos presentamos a estar a derecho y a colaborar con la investigación. Y bueno, y tomar... O sea, que a Camila tampoco le llegó la notificación. Hasta ahora no, por lo que tengo entendido. Ok. O sea, ¿todo habría sido público simplemente, doctor Poradara, por el momento? No, la causa existe, está erradicada y está tramitando. Claro. Lo que no fue, fue notificada aún, Camila. Aún todavía, hablando del procedimiento, no le llegó una citación formal ni en ningún carácter a Horacio. De manera que nosotros, al ver la denuncia, le aconsejamos que se presente, que esté a derecho y bueno... Para refrescar, digo, es una denuncia por extorsión. Y amenaza. Tanto para Camila como para su padre. No, extorsión seguramente no, porque no estaría en la ciudad. En los medios se ha puesto extorsión, pero... No, perdón, doctor, no es... A ver, me llegó a mí la causa, no es extorsión. Usted lo decía mejor. Es hostigamiento y amenaza. Amenaza, exacto. Por eso, esa es la carátula de la causa. Y doctor, ¿usted pudo ver las pruebas que presenta de Paul para hacer esta acusación? Y hasta ahora, con la feria, nosotros las pedimos porque nos presentamos recientemente y estamos en esa instancia. Igual, doctor, a mí lo que me cuentan es que, en la causa, no sé si usted debe estar más al tanto, Horacio Holmes no está imputado, sí está imputada Camila. Horacio Holmes aparece en una parte de la causa donde se muestra ese audio, Flor, que vos hacías... Julio, donde lo trata de Gil y demás, con amenazas, pero está en una parte de la causa. O sea, no está como el central, como está así Camila, que sí está imputada. En realidad hay un montón de pruebas que se han adunado a la denuncia, pruebas de WhatsApp, pruebas informáticas, referente más a Camila. A Horacio la vinculan con esos supuestos mensajes... Que no son los audios. El del audio no es él. Y en principio habría que ver si son auténticos o no. Ah, usted dice que pueden estar... ¿Usted no los escuchó? Sí, yo los escuché y tengo los... Pero ese señor que está en ese audio amenaza. Sí, no sé, en principio... ¿Pero no sé si yo me había dicho que era él? ¿Era viejo? Yo creo que se escuchó. Eran viejos, no los audios. Dijo que eran viejos. En principio hay que ver la autenticidad y de cuáles audios estamos hablando. En segundo lugar, hay que ver si es amenaza. A mi criterio, por lo que yo escuché, esto obedece más a un conflicto familiar que realmente es un tipo penal de amenaza. Pero es un criterio mío. Hay que ver después. Es una discusión, pero no es realmente... Será judicial después. Porque lo que decía Horacio cuando le preguntaron por esto, él dijo que sí, que lo había dicho, pero cuando le dice, ya vas a conocer, es por todo lo que tenía para decir, no porque le fuera a hacer algo o lo fuera a ver. Ah, qué casualidad. Si fuera así, yo creo que es en un contexto, como recién acá hablaban de algún tema familiar. Yo creo que no obedece a las características que da para que se forme o tenga existencia el tipo penal. Igual me parece, igual doctor, creo que hay algo que aún no trascendió, que tiene que ver con el origen de esta denuncia. Desde porque tiene, con material o pruebas que serían, vincularían más a Camila que a su padre. Con dichos de Camila, no de lo que dicen, no tanto el audio de WhatsApp que trascendió. No, mensajes de WhatsApp que le pusieron. Claro, hay mucho, supuestamente hay mucho mensaje que... Claro, que eso sería hostigamiento. Claro, que por eso él inició esta demanda, habría iniciado, ¿no? Yo en lo personal creo que no le va a prosperar, en lo personal. Obviamente con humildad lo digo, viendo los elementos, hasta ahora los que vimos hay más. Y ya te digo, insisto, en el caso de Camila, por lo que se ve, es más el tema con ella de la denuncia. ¿Qué quiere lograr Horacio Holmes en contra o a favor, digamos, de Rodrigo de Pol? ¿A dónde quiere arribar con esta situación? ¿Quiere amigarse? ¿Quiere que esté todo bien, en paz? ¿Quiere guerra? Yo en lo personal no sé. Yo, el consejo profesional en estas causas de familia es que prime la paz. Obviamente uno trata de suavizar porque tenemos la obligación ética de hacerlo. Yo no creo tampoco que dé para que, ya te digo, esta causa tenga feliz término del punto de vista penal. Yo creo que obedece a una cuestión familiar. ¿No podrían llegar a pasar algún tipo de cautelar familiar, alguna resolución? Igual, doctor, perdón. ¿Qué pasaría? Le quiero preguntar, Alessandro, en el caso que fallara la justicia en favor de Pol, ¿qué condena le cabe a Camila? Bueno, amenazas creo que es 1 a 3. Hostigamiento. 1 a 3, no. Hostigamiento es una contravención. Es el artículo 52, son 8 días de prisión o redimible por multa. Es una contravención, no llega ni a delito. Pero las amenazas de 1 a 3, creo, ¿no? Sí. Hay que ver si es agravado. Pero bueno, para esto tiene que haber pruebas, tiene que haber certeza, como en todo proceso penal, para que el juez pueda fundamentar su sentencia. Bueno, doctor, a mí el doctor Roquetti lo que me contaba es que es el abogado penal de... ¿De quién? De Camila. De Camila. No, perdón. De DePol. De DePol y de Tini. De DePol y de Tini y se suma con el doctor Marcelo Roquetti lo que me contaba es que ellos se van a tener que enfrentar, Camila va a tener que ir a declarar, DePol tiene que ir a declarar también. ¿Usted es abogado de Camila también? No, no, no. Por ahora no, ella no está citada. Porque decían que... No, no está citada. Pero a ver, el próximo paso, yo entiendo lo que usted dice, no está citada. Pero el próximo paso es cuando la notifican, la citan a declarar. Esto es por la feria judicial. Claro. Digo, ella se tiene que presentar y tiene que contar por qué mandó esos mensajes de WhatsApp que presenta Rodrigo DePol en la demanda, la denuncia, perdón. Hay que ver si la citan y el carácter en que la citan. La pueden llamar a una testimonial, la pueden llamar a indagatoria. Pero tiene que ir a declarar. Sea como sea, tiene que ir. Pero no tiene que ver con lo que hablamos el otro día. Para mí es mucho peor toda la consecuencia mediática que trae esto que lo que puede ser la pena. Porque si vamos a decir, podríamos imaginarnos que si fuera culpable le podrían dar tres años. Pero de no ser así, es toda esta exposición de la intimidad, porque me parece que lo que justamente no quieren... Pero lograron algo, para mí lograron algo. Lograron que se calmara. Vos decís... Para mí no nos estamos enterando. Perdón, Camila se calmó, no sabemos otros. Camila viaja a España. Ahora en febrero. Pero supimos otros, después de que vos dijiste lo de la cautelar y... No, cautelar, la denuncia. Supimos más audios de ella. No, hubo un mensaje de ella, él diciéndole levantá todo. Que no se puede levantar. Pero a ver, el punto es este. A mí me parece que él jugó en contra, porque justamente pusieron en agenda un montón de cuestiones de las que no se venían hablando en relación a Depol y su entorno. Claro. Yo creo que, insisto, no creo que los rigorismos del Código Penal y con el procedimiento penal sea la solución a un conflicto de familia. No creo que en ningún momento... Sí, pero cuando no se puede llegar a un acuerdo, doctor, claramente no queda otra que la justicia, lamentablemente, ¿no? Pero yo no creo que es la vía. O sea, felizmente para mí no va a terminar con una condena a penales. Bueno, doctor, ahora una parte del acuerdo se va a realizar porque en febrero Camila Holmes viaja, viaja a España, viaja para que Francesca... Hoy Francesca y el otro de los nenes que no recuerdo el nombre, Bautista, se reencuentren con el padre. Están viendo si viaja Camila o no. Te iba a preguntar, ¿viajaría ella con esta situación viaja ella? Hasta ahora, lo que me contaron hoy, hasta hoy, viaja a Camila, porque los pasajes son para Camila. Pero también está la opción B, que es Mónica, que es la madre de Rodrigo de Pol. Porque también ella le llevaría a los hijos a él. Sí, pero que es lo que pasaba hasta el último viaje que fue en el Mundial, previo al Mundial. Así que ahora, hasta hoy, lo que me cuentan es que viajaría Camila a España y se reencontraría con Rodrigo de Pol. Yo quería aclarar a la pregunta, a las consecuencias, cómo terminaba, cómo termina esto, y lo que busca mi cliente. Mi cliente solamente se entera por los medios públicos, sabe que tiene una denuncia penal por amenaza, o sea, lo están tratando de amenazador. Entonces, nos presentamos espontáneamente para, obviamente, hacer valer sus derechos y colaborar con la investigación en lo que sea para que se aclare este conflicto que, insisto, es familiar. Y aparte cambia la mirada de la justicia también, ¿no? La pregunta de que... Al llamarse a derecho, cambia también la mirada, ¿no? Me parece muy sensato lo que dice el doctor Boussa, pero sí, recordemos que estamos en la justicia de la ciudad. ¿Es una contravención? Sí. La pena es muy pequeña en términos de nadie va preso, cadena perpetua por esto, pero en la ciudad te llaman a indagatoria por cualquier cosa, en la ciudad son particularmente duros, y la condena de una contravención es fácil de obtener. ¿Por qué? Porque el hostigamiento, digamos, como dice el doctor Boussa, nadie va a ir preso por esto, pero que te comes cuatro días de prisión... Pero, Alejandro, digo... O sea, puede haber un resultado de eso. Eso pregunto es...